Hola chivichicas, bienvenidos a mi canal Ledluxcerdos y estamos en un nuevo video de Prisons y bueno ya sabéis que los videos de Prisons pues simplemente es mi voz de fondo sin editar y tal y quería deciros que debido a que pues básicamente el comentario de Prisons estaba increíblemente desactualizado lo que voy a hacer si estáis escuchando algo es que estáis cerrando la ventana lo que voy a hacer va a ser comentarlo de fondo ¿vale? ¿qué significa eso? como, o sea, lo que me refiero los anteriores videos de Prisons fueron grabados en marzo creo así que como comentario pues tiene ya prácticamente un cuarto de año prácticamente más o menos de antelación ¿no? como que lo grabé demasiado antes y tal y al final no he terminado subiendo la serie pues lo que he decidido hacer es tomármelo con más calma ¿vale? y en vez de querer ir todo rápido y subirlo así tal cual y que lo que digan los videos no tenga sentido alguno lo que he decidido hacer ha sido pues básicamente recomendar todos los gameplays ¿vale? ahora mismo el que está jugando es otra persona yo estoy comentando de fondo ¿vale? voy a intentar hacer como si estuviese estuviese yo jugando ¿vale? pero evidentemente pues ahora mismo simplemente estoy comentando de fondo ¿vale? esto solo lo voy a decir este video los demás videos no lo voy a aclarar ¿vale? voy a hacer como si fuese totalmente normal para que vosotros pues sepáis que es totalmente normal ¿vale? o sea penséis que como si lo hubiese grabado en directo ¿vale? pero en verdad no ¿vale? entonces os lo digo para que lo sepáis que a pesar de que el video esté grabado en marzo de hecho tengo aquí la carpeta donde tengo el video no sé si puedo ver si me voy a apropiar desde el video no sé si puedo ver cuando grabé esto creado viernes 27 de marzo 2020 modificado miércoles 25 de marzo vale ojo ¿eh? vale modificado vale más o menos el 25 de marzo tranquilamente más o menos ¿eh? un poquito antes un poquito después da bastante igual pero si supongo que eso 25 de marzo entonces claro del 25 de marzo al día que estamos hoy pues ha pasado ha pasado un poco de tiempo chavales entonces sí voy a hacer eso y pues no sé yo creo que es mejor para la serie porque sí que es verdad que el comentario que estaba haciendo era un poco malo por así decirlo porque estaba primero que era de las primeras veces que bueno repito voy a ignorar lo que digo en pantalla o sea how did you get efficiency como conseguiste eficiencia pues me da un poco igual ¿me entiendes? entonces bueno igual que el gameplay pero entonces lo que lo que os voy a decir gente el comentario estaba un poco fuera de tono por así decirlo ¿vale? porque lo único que hacía era criticar el minijuego de que el minijuego era una basura y y lo es lo sigo pensando pero voy a intentar no reflejarlo de una manera tan extrema que a ver no lo criticaba ni insultaba el videojuego simplemente pues hacía ironía constantemente hacía el mismo chiste de bueno pues ahora vamos a minar diamantes madre mía diamantes ojo ojo otro diamante pues eso eso es lo que hacía durante todo el gameplay creo que tengo un video entero haciendo esa subnormalidad entonces simplemente deciros eso lo bueno es que no me hago responsable de lo que estoy haciendo ahora mismo en el gameplay ¿vale? soy otra persona han pasado tres meses cabrones o sea por favor entonces nada simplemente eso si no me no me pongáis no me pongáis consejos en los comentarios porque no los voy a seguir chavales la serie ya está más que grabada por favor pero bueno ahora o sea puedo hablar con vosotros si quiero mira de hecho voy a aprovechar estos videos voy a abrir el móvil ya que estamos ya ya que estamos ¿no? ya que estamos ahora de fondo pues voy a leer un poco vuestros comentarios mientras grabamos algún que otro video de esto y ahora ya esto podcast puro ¿no? en plan uso esto como puro podcast directamente a ver si encuentro algún comentario vale mierda borré todas las notificaciones esta mañana vale bueno pues nos hemos quedado sin comentarios chicos o hay una sección ojo sección de comentarios vale 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 a ver mira 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 primera pregunta edlook02 todo bien pero que haces despierto a las 1.12 am editando vídeos y yo le respondo depende del día hay veces que me despierto a las 2 am y empiezo a editar todo lo que pueda o otras veces que simplemente me voy a dormir tarde eh si efectivamente a las 1.12 am no se de donde he sacado ese dato editando vídeos no se de verdad no se de donde he sacado ese dato pero eh si si normalmente duermo un poco la verdad hay que ser sinceros vale eh mira este es lo que comenta como cuando edlook sube un vídeo básicamente hablando de algo que ya pasó en el canal si por ejemplo los vídeos de skyworks caos pues el comentario está un poco desactualizado ¿no? entonces es un poco lo que tal vez lo eh lo cambio un poco eh bueno lo cambio también pero bueno no lo sabréis ¿vale? pero lo voy a hacer a ver buenas echa un vistazo a estas entrevistas si quieres conocer más protección sobre eh VIP y esto es sobre el survival con subs a ver hay mucha gente que me está aquí dando dando leches en plan por todas partes de de oye compra un host o para el servidor de survival con subs y tal me hace gracia porque luego os hago una encuesta preguntándoos que si tuvierais que quitar algo que quitaríais y literalmente os pongo survival Minecraft hardcore y todo eso y me votáis eh survival con subs más de 50% así que no tenéis excusa y tampoco me voy a matar a a a a a lo que vendría a ser a jolín a cambiar la serie te amo bro espero que triunfes y que seas grande que te lo mereces es la cuarta vez que veo tu serie y se refiere a la serie de Minecraft técnico de survival muchas gracias tío a que te refiero mi rey ah si porque dije desconozco como pero lo tengo que hacer eh si tenia que grabar la serie de Minecraft hardcore que justo la he terminado de grabar ahora mismo y ahora me estoy poniendo a grabar regrabar los videos de prison así que a eso me refería eh dije en el post pues lo que acabo de decir desconozco como pero lo tengo que hacer pues aquí estoy eh llevo más de 12 horas comentando bueno más de 10 horas 12 horas aún no he llegado pero como le haces para la experiencia en un solo punto ah bueno esto ya preguntas técnicas de survival eh y tal eh no sé estoy buscando algún que estoy buscando algún comentario que otro eh para comentar eh yo quiero entrar a la serie con subs siempre igual gente eh por el server de discord a este ya lo he contestado pero pero bueno juegas muy bien bro espero que sigas creciendo muchas gracias tío eh a ver lo de que juego muy bien bueno si juego bastante bien para que vamos a ser humildes para que falsa humildad pero yo creo que puedo jugar mejor evidentemente pero eso requiere tiempo ¿sabes? entonces pues al fin y al cabo no no le voy a dedicar más tiempo a otras cosas que no van a ser grabadas o que no van a tener apoyo ¿sabes? buen vídeo bro me gustan y me alegran el día me quitan el aburrimiento saludos crack me alegra me alegra eh me encanta porque la mitad de comentarios son gente eh alabándome a mi a ver si encuentro alguno que me critique eh me encanta esta miniserie ojalá crezcas mucho se refiere a Skyworks Chaos eh hola Edlux ayer cumplió mi tatat joder tatatara abuela eh 101 años me hace gracia porque tu tatatara abuela eh en teoría si tu abuela cumplió hace relativamente un mes o algo así eh 100 años porque tu tatatara abuela tiene 101 o sea que ha pasado en tu familia exactamente me lo me lo explicas hola eh te escribí algo vale eh hola Edlux primero bueno es la gente que comenta primero debería banearlos tengo pensado eh hacer en un futuro eh como un filtro en plan un mensaje gigante en el que ponga unas normas como si subía como si fuese un chat de discord pero en mi en mi en youtube como poniendo unas normas en plan si dices primero te muteo si haces una crítica no constructiva o sea si haces una crítica destructiva eh serás también silenciado y tal sabes como un filtro así y así pues tener excusa para silenciaros porque ahora mismo pues que me digáis primero me da bastante igual pero en un futuro que me vengan siete personas a la vez y me digan primero pues esas siete personas se van a ir baneaditos vale etlux me podrías decir no eh ya tengo discord ahora que joder la gente que le pasa o sea se mete dentro del server de discord y luego no sabe cómo seguir con el survival con subs estoy estoy flipando la verdad eh no es tan difícil gente ya con solo ojo eh en el vídeo de world tour del survival world tour que la verdad es que vaya pollo ha tenido ese vídeo una barbaridad yo con solo ver el inicio del vídeo ya sé que eres Rich de Bedrock o Mr. Salmentólogo eh ah no Salmentomólogo sal what eh Samentomol guá es que ha hecho aquí una postdata escribiendo bien el nombre Samentomólogo Samentomólogo eso eh pues eso eres el Rich de Bedrock o Samento joder Samentomólogo eh buen mundo gracias tío gracias por por felicitarme de esa forma ojalá ojalá algún día llegara a ese nivel por supuesto que sí no sé quién es Samentomólogo creo que se nota bastante pero bueno ojo estoy despediendo el vídeo eso significa que tengo que despedir yo también ¿no? pues nada espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima gente chao